Ahora el gas viene al domicilio de los hermanos de Yapacaní. Es una inversión de más de 4.200.000 bolivianos que YPFB en su plan que tiene de redes de gas, porque el gas no se exporte, porque el gas no se regale, porque el gas no pase a manos extranjeras, sino que seamos primero los bolivianos en beneficiarnos y en disfrutar de nuestro propio gas, hermanas, hermanos. 1.308 instalaciones internas construidas y 265 instalaciones internas que están en funcionamiento a partir de ahora, hermanas, hermanos. Facilita ahora abrir el grifo y cocinar para la familia, hermanas, hermanos. ¡Que viva Yapacaní! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Validia! Muchas gracias, felicidades en buena hora, hermanas, hermanos de Yapacaní. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón! ¡Tienes la virtud y el perfume de la adoración! En el mundo también México celebra su independencia.